Mis amigos, es no parecido. Fíjense que qué, que contratando a los pistoleros. Fíjense que qué, que contratando a los pistoleros. Que de Acapulco vinieron. Al arco ha echado un bancario, que en su rancho ganadero. Cuando llegaron el rancho, pues no los conocían. Al arco ha echado un agente, agente de policía. Cuando pasaron pa' adentro, se escucharon los bomberos. Al arco ha echado un bancario, que en su rancho ganadero. Cuando se escucharon las señoras, mi esposo se acaba allí. Al arco ha echado un bancario, que en su rancho ganadero. Cuando lo vieron venir, uno a los dos se sorrió. El bígero se la goza, el tigre ya cayó. Pero nunca imaginaron, esta es la humilde señora. Con la espalda le dio muerte, con una muestra ella adorada. Si no ha sido su valor, él es donde quiera esta vida. Y aquí termina la historia, ya, ya que arranjo la saga Sacaban los dos pistolas, ¿sabes qué mata por falta? Sacaban los dos pistolas, ¿sabes qué mata por falta?